Ayer como vi al Canelo yo pensaría que le alcanza al Canelo para ganarle a Benavides Eric el Terrible Morales asegura que Canelo tiene todo lo necesario para derrotar a David Benavides Pues Eric el Terrible Morales analizó muy a detalle las habilidades boxísticas de David Benavides y de Canelo Álvarez Y aseguró que si se llega a concretar la pelea de Canelo contra Benavides aseguró que Canelo luego de derrotar a Jaime Munguía tiene lo necesario para derrotar a David Benavides Argumentó Eric el Terrible Morales Les voy a explicar con argumentos técnicos Primero que nada vimos a un Canelo que si tiene aire después de 6 rounds o sea no se cansa como en peleas pasadas Otras dos claves que podrían beneficiar a Canelo de acuerdo a lo que vio Eric el Terrible Morales Es la forma en que Canelo maneja la pelea y que sabe pegar mientras que Benavides lanza golpes sin importar recibir Y no le importa recibir, no le importa el número de golpes que reciba con tal de él pegar los que él quiere Comentó Terrible Morales Yo creo que Canelo sabe manejar la pelea, maneja bien los tiempos Y creo que Benavides cuando ataca se va de frente No le importa el número de golpes que reciba con tal de pegar los golpes que él quiera Pero no es lo mismo pegar golpes de los que agarra que de Canelo ¿Por qué? Porque Canelo tiene experiencia y sabe dónde pegarlos Pero no es lo mismo pegar golpes de los que agarra que de Canelo ¿Por qué? Porque tiene experiencia y sabe dónde pegarlos Argumentó Terrible Morales que él cree que la técnica de David Benavides es muy limitada Y aunque destacó las características físicas y el poder Y tonelaje que tiene David Benavides dejó en claro que su técnica es muy limitada Comentó Terrible Morales Eso sí, entiendo que está muy grandote para la división Entiendo que pega fuerte Entiendo que ha dominado a todos a base de golpes Pero técnicamente con todo respeto de Benavides no tiene técnica Su técnica es muy limitada Está muy al bravazo Se avienta con tal de llegar porque él cree en su poder Eso lo entiendo y le ha funcionado hasta hoy Todo respeto de Benavides no tiene técnica O sea, su técnica está muy al bravazo Pero Eric, el Terrible Morales dejó en claro que si David Benavides se enfrenta a Canelo Canelo es un pugilista con amplia experiencia y quien sería muy complicado para un David Benavides A diferencia de lo que la gente piensa El Terrible Morales El Terrible Morales El Terrible Morales